Aunque a un alto costo, la aplicación de la ley y el Estado de Derecho lo vale, afirmó Enoco Tierra Cruz, presidente de Corparmex, quien aplaudió las acciones del gobierno estatal respecto al desalojo del Mocri de propiedad privada. Ni un paso atrás, añadió. Plácito en cuanto a la acción que está ejecutando, que ejecuta el gobierno del Estado en estos momentos y que contribuye a la aplicación del Estado de Derecho, a que las leyes que nos rigen como sociedad sean respetadas. Una vez dado este paso, es preciso que no se dé tregua contra grupos como el Mocri, quienes se han mantenido por encima de la ley. Enoco Tierra Cruz hizo un exhorto al Poder Judicial a corresponder con mano dura. Vamos a exigirle que se mantenga firme en estas decisiones, que no sea un paso adelante y que el día de mañana hayan dos pasos hacia atrás. La situación es tan compleja en el Estado de Chiapas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, que requiere que los actores estemos a la altura de las circunstancias. Estimó pérdidas de 50 millones de pesos en tanto daños materiales a negocios y propiedad de ciudadanos, situación que se agrava por ser quincena. Sin embargo, es necesario hacer frente a estos grupos a como dé lugar. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.